Daremos paso a la conferencia del señor Nicolás Corrado. Socio de la práctica de Cyber Risk Services del Departamento de Risk Advisory de Deloitte, Chile, quien expondrá acerca de las cuatro caras del CISO. El señor Corrado es ingeniero de sistemas de la información y posee más de 19 años de experiencia en consultoría de tecnología y seguridad de la información, con especialización en proyectos de análisis de riesgo, implementaciones de sistemas y seguridad en varios países de Latinoamérica. Adelante, por favor. Recibámoslos con un aplauso. El motivo un poco de la charla tiene que ver con la responsabilidad del CISO y cómo hoy el CISO se está moviendo y cómo está afrontando estos riesgos y estos problemas y estas vulnerabilidades que están surgiendo día a día en las organizaciones. Vamos a tratar de charlar un poco del rol y vamos a hacer simplemente un hincapié en el área. Ya se estuvo hablando un poco de cómo debe ser el área de seguridad, de quién debe depender, a quién debe reportar. Vamos a tocar un poquito eso con algún detalle y vamos a ver unas conclusiones finales. Pero el foco de esto es tratar de hablar en cuanto a nuestro rol como responsable de seguridad dentro de las organizaciones. ¿Qué tal vez estamos haciendo bien? ¿Qué no estamos haciendo muy bien? Y directamente, ¿qué estamos haciendo mal y tendríamos que dejar de hacerlo? Para eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las alertas en una organización respecto de que tal vez la seguridad no está siendo bien enfocada. La seguridad no tiene la prioridad que tiene que tener o la seguridad no tiene la exposición dentro de la organización que tiene que tener. Lo primero tiene que ver con algo que hoy hablamos mucho y tendido, que tiene que ver con el tema de la escasez de recursos. La escasez de recursos o el skill de los recursos nuestros como responsables de seguridad o como responsables o como parte de un equipo de seguridad. Hoy en día, muchos líderes de seguridad tal vez no tienen el skill que tendrían que tener. No tienen la totalidad de los conocimientos o no tienen las ganas y el desafío de las cosas que tienen que hacer dentro de la organización para asumir su responsabilidad. Obviamente, el presupuesto. Cuando hablamos antes en una charla, se hablaba de la cantidad de personas que debería tener el área de seguridad y que no se tenía presupuesto y si somos una, dos, tres o ochocientas como en las grandes corporaciones. Entonces, eso está alineado al presupuesto. Cuando no hay un presupuesto para contratar a las personas idóneas, para que se nos pague por lo que sabemos y para tener la cantidad del equipo que hay que tener frente a las responsabilidades que tenemos hoy en día, no vamos a estar desenvolviendo bien el rol. Y obviamente, esto también está ajustado a que, como se veía en las tendencias, hoy por la mañana no hay suficientes recursos y carreras como la que está haciendo hoy la INACAP se tienen que empezar a hacer cada vez más fuerte y es una tendencia mundial, no es una tendencia solamente en Chile. Con lo que tiene que ver con el negocio, muchas veces el área de seguridad se ve como un obstáculo. Siempre venimos a poner ruedas, siempre venimos a trabar una salida en producción. Es que no los entendemos, es que nunca me pasó. Siempre lo hice así, ¿por qué voy a tener que ver ahora temas de seguridad en desarrollo? ¿Por qué voy a tener que hacer un ethical hacking antes de salir en producción? Entonces, nos ven a las áreas de seguridad en general como un obstáculo. Y muchas veces el problema son de los dos lados, porque teniendo esto los CISOs o los responsables de seguridad, ya no se preocupan en cambiar esa imagen. Total, el negocio no me entiende ni me va a entender. ¿Qué saben ellos? Siempre el problema está en las dos puntas, ¿no? No solo en una. Entonces, nos quedamos en el camino fácil y decimos, bueno, yo te avisé que tenías que hacer esto. Cuando tengas un problema, yo te avisé. Y el compromiso como CISOs o como responsables de seguridad tiene que ir un poquito más allá del yo te avisé. Porque para avisar se pueden avisar un montón de cosas. En la estructura organizacional, cuando tenemos un responsable de seguridad que está bien lejos del directorio, tres, cuatro capas, cuando no es un CISO, por más que nos ponemos como títulos en CISO, es muy fácil hoy en día entrar a LinkedIn y ver un montón de títulos. Y si nadie me da un título, yo no me puedo poner el título de CISO. Pero la primera C es de Chief. Y de Chief está al lado del CFO y está al lado del COO. Entonces, cuando nosotros nos llamamos CISOs, ¿estamos a ese nivel? O estamos debajo de IT, debajo de otro. Y bueno, en realidad soy un subjefe o un jefe o un subgerente de seguridad. Esa estructura no simplemente es por un tema de ego de cada uno, sino que es un tema también de budget y de que las áreas o las compañías no están dispuestas a invertir para tener un CISO y pagamos un analista y lo ponemos como CISO. Y otra alerta, obviamente, puede ser un incidente. Cualquier incidente que ocurra es una alerta de que algo no está funcionando. Un incidente va a pasar, pero si el sistema fue comprometido, ya hay una falla y hay que trabajar en eso. Si hay temas de manejo de la respuesta ante incidente y no nos dimos cuenta, hay una falla. Tenemos miles de estudios que hoy en día dicen, 246 días, es el promedio que un hacker puede estar en una red sin ser detectado. Promedio. Entonces, estas son alertas que van a indicar un problema en la organización y sobre lo cual hay que trabajar para evitar que esto ocasione un inconveniente o un problema futuro. Y esta es una frase que me gusta mucho porque nosotros llegamos a un puesto, llegó a una organización también a un nivel de madurez. Y lo que nos trajo hasta acá, lo que nos trajo hasta nuestro punto en esta carrera, hoy ya no nos va a llevar adelante. Siendo un experto tecnológico, hoy no me va a llevar a ser un CISO. El CISO hoy en día va a hablar menos de tecnología y más de negocio. Con conocimiento de tecnología. No hay que dejar la tecnología de un lado, ahora vamos a entrar un poquito en eso. Pero sí hay que trabajar en esto que nuestra carrera hoy en día, nuestra pasión va más allá del puesto que tenemos y la posición que tenemos hoy y tenemos que pensar en que todo esto está cambiando tan rápido que nosotros tenemos que cambiar rápido también. Antes le llamábamos seguridad, después le pusimos seguridad a la información, ahora le llamamos ciberseguridad. Si quieren entramos en el debate de las diferencias entre todo eso. Las tendencias entre seguridad física integrándose con seguridad de la información. La OT y la IT integrándose y ahí seguridad con OT. Todo esto está cambiando. Y el CISO tiene que cambiar. O nosotros como responsables de áreas de seguridad tenemos que cambiar. ¿Cuál es el principio que tenemos? ¿Cuál es la problemática que tenemos hoy? ¿Es de dónde venimos? ¿Qué nos trajo hasta acá? Y lo que nos trajo hasta acá es que generalmente venimos de áreas de tecnología. Hoy en día en un estudio que ha hecho Deloitte, básicamente los roles de CISO están cubiertos por gente que viene, fíjense, de seguridad, de temas de gobierno, algunos. Pero después tenemos todo Network, Thread, Data Security, Software Development, IT, 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 y el primero un poco managerial. Entonces, este es el principal problema. Venimos de mundos tecnológicos y venimos de las famosas siglas. Y nos encanta hablar en siglas. Y parece que sabemos más si hablamos de GDPR, si hablamos de APT, WAF. Y cada vez que decimos una de esas, sabemos más. Ahora, para elevar el rol del CISO, una de las primeras cosas es que 4 o 5 CISOs quieren implementar y quieren ser vistos como asesores dentro de la organización. Pero de vuelta, dependemos de TI. Y si estamos dentro de TI, ¿qué somos? Un problema de TI. Entonces, como asesor de negocio, siendo de TI, va a ser bastante difícil. Porque vamos a estar abajo, vamos a hacer solamente el negocio como puede ver a TI. Lo va a ver como un implementador de cajas, como hablaban antes. Y nosotros podemos ser un implementador de cajas de seguridad. El tema de la educación. Concientización y todo lo que tiene educación de las personas, ya sea el humano como eslabón débil. No vamos a entrar a la discusión si es el primero o el último, pero la idea es concientizar. Todos sabemos que el problema es concientizar y que tenemos que tratar de que la gente sepa. No va a estar a nuestro nivel, no podemos esperar que esté a nuestro nivel. Si no, perdemos nosotros y son todos CISOs, ¿no? O jefes de seguridad. Ahora, ¿cuántas compañías tienen la concientización como una prioridad dentro de este año? Vamos a decir 2018. La concientización. Hoy en día, todos por los problemas que vienen pasando, todos los directorios quieren saber qué es ciber. Porque la realidad es que es ciber. Y cuando uno llega a cualquier directorio y le pregunta, ¿tienen un CISO? Se empiezan a mirar todos. Creo que sí. Si les preguntamos qué implica seguridad de información, si implica qué responsabilidad tienen ellos con la seguridad de información, no, ninguna. Contratamos a alguien. Hasta algunos boards dicen, estoy tranquilo dentro de mi desconocimiento. Pero la estrategia en cuanto a concientizar a la gente es algo muy difícil. No es un webinar, no es un mail, es una acción continua y dedicada a distintos niveles de forma que al nivel le sirva para su negocio y sea lo que ellos usan día a día y no otras cosas. Si le vamos a hablar de redes escadas a un operador de una sucursal, de un banco, no le aplica. Entonces, esa concientización no le va a servir de nada. Si le vamos a hablar de la importancia de una clave, que no tienen que pegar en el monitor, que no tienen que guardar debajo del tablero, porque ellos la de Facebook no la hacen así, ya lo van a empezar a entender. Entonces, esta tiene que ser una prioridad de las áreas de seguridad. Hoy y siempre. Pase lo que pase, tendencia que haya sobre tendencia que se quiera. Entonces, ¿por qué cuatro caras del CISO? Porque hoy en día los CISO, nosotros identificamos cuatro funciones que son prioridades para desarrollarse como CISO. Uno es el guardián, obviamente el guardián de que guarda los datos, de que protege las cosas. Otro es el tecnológico, el que estamos más acostumbrados. Y después tenemos el estratega y el asesor. Si hoy en día sacamos una foto de cuál es lo que más tenemos, cuáles son las capacidades que más tiene un CISO, un gerente de seguridad dentro de una organización, no vamos a quedar con el guardián y con el tecnólogo. Esos dos son los que más fuertes van a tener. ¿Por qué? Porque es nuestra zona de confort. Es de donde venimos, ¿no? Y es en donde nos quedamos tranquilos. Y es en donde podemos llevar la discusión, los cero, los unos y los frameworks. NIS, SANS, CIS, ISO, cualquier framework. Es donde nos gusta estar. Y cuando hablamos de estratega ya tenemos menos de un 10%, 15%. Y asesor, un 12%. Estos roles no los estamos desarrollando. ¿Y qué implica desarrollar estos roles? ¿Qué implica cada una de estas fases? El guardián es, vamos a decir, nuestra faceta de proteger, de tener modelo de seguridad, de poder proteger los activos de información, identificar los activos de información, definir un framework. Hoy preguntaban, ¿cuál es mi framework? ¿Cuál es mejor framework? NIS, SIS, SANS. La verdad que ninguno. O todos. Porque el mejor framework de seguridad es saber que los frameworks existen y aplicar para lo que uno necesita. Si la compañía no conoce cuáles somos, o nosotros como organización no conocemos cuál es la joya de la corona de la organización, no vamos a saber qué proteger. Y si vamos a pedir plata o budget para proteger todo por igual, obviamente no va a haber budget que alcance. Este rol también es el que está monitoreando, el que está controlando externos, cosa no menor. Manejar los externos. Establecemos un nivel de seguridad interna en la compañía, vamos a decir, maduro, con el cual estamos confortables, pero viene un externo con su laptop, con su virus, con sus problemas y se mete en nuestra red. Y después no podemos hacer nada, porque resulta que el externo ni NDA firmó, ni confidencialidad, ni le exigimos nada como externo para que se conecte a nuestra red. Y a veces los externos son el eslabón más débil también dentro de la seguridad de una compañía. El guardián tiene tres objetivos. Primero, administrar los ciberriesgos. De la administración de estos ciberriesgos, de los controles que tenemos, reportar. Y esto, por más que puede ser un objetivo, el reporte a la alta gerencia cada vez es menos y más difícil. Porque, de vuelta, estamos reportando cosas a la gerencia que no le importa. Tuvimos 332 ataques. Ok. Y hubo siete intentos fallidos de conexión a la password del firewall. ¿De qué? Entonces, los reportes que tenemos no los hacemos. No son apuntados a negocios. Son apuntados a lo que nosotros nos sentimos cómodos reportando. Y cuando reportamos, no reportamos a los niveles adecuados. Se lo reportamos a nuestro jefe, al CIO. Y ahí muere. Y el otro punto tiene que ver con la resiliencia. ¿Sí? Con la resiliencia y todo lo que tiene que ver con respuesta anti-incidente y recuperación ante desastres. ¿Sí? El PRTD, el Business Continuity, el RIA, el VIA. Todas siglas, ¿no? Son todas siglas. Es muy fácil así. Y tal vez no sé lo que significan, pero parece que sabemos, ¿no? Esta es una capacidad que es importante como custodio, porque yo tengo que custodiar la triada. Y tengo que, no se tiene que fugir de información y al mismo tiempo tiene que estar disponible. Entonces, tengo que ser responsable porque se estén haciendo las cosas para que la disponibilidad de los recursos de la organización cumplan con los SLA que me pide el negocio. Y los SLA me los pide el negocio, no me los pone TI. Porque como TI también, compramos un montón para tener un sincronismo, alta sincronización entre bases de datos, dos millones de dólares, metemos una sana hermosa y después, ¿qué ponemos ahí? No sé, pongamos todo. Tal vez esté vuelta, todo no tiene que estar ahí. Cumplimiento regulatorio va a ser cada vez más fuerte. Es lo que estamos todos esperando. Y también, cubrir con las leyes y decir, ok, soy compliance con, no sé, la industria financiera 27, 28, 29, puede ser algo interesante. Tengo que cumplirlo. Pero es lo mínimo que tengo que hacer. Hoy en día se hablan de tres líneas de defensa, ¿no? La primera, el negocio. La segunda, IT, con seguridad. La tercera, auditoría. La cuarta, auditoría externa. La quinta, los reguladores. Cuando sale una nueva ley, ¿va a ser actual? Va a venir muy atrás. Porque el regulador va a poner algo aprendiendo de lo que pasó. A partir de lo que pasó acá en Chile, el regulador está trabajando en qué nuevas regulaciones poner. ¿Sirve eso? O sea, es viejo. Ponernos a ver cuál es la regulación para cumplir no es el objetivo nuestro. Sí, que lo que hacemos sea compliance. Porque si ni siquiera estamos haciendo cosas que son mínimas para el cumplimiento, vamos a estar en problemas. El tecnólogo es el rol que más nos gusta. es definir la arquitectura, es el comprar las cajas, ¿sí? El hablar como una arquitectura de Agile, ¿sí? CBOB, CCOPS, ¿sí? Otras. Vamos sumando y metemos Agility ahí. Ahora, también tenemos que administrar todo lo que son las amenazas, todas las cosas que están ocurriendo. Incrementar capacidad de monitoreo. Y monitoreo no es simplemente meter un SOC, ¿sí? Monitoreo no es darle el TIC al SOC y ya está, es armar un SOC que me sirva al negocio, de vuelta, que me esté mirando mi datos críticos, que me esté controlando mi joya de la corona y que no esté mirando una puerta y que se lleven todo por la otra. ¿Qué tengo como tecnólogo? ¿Cuáles son los objetivos que tiene un CISO como tecnólogo? Implementar todos los controles que tenemos, todo lo que se define como guardián, empezar a implementar esos controles de seguridad. Y obviamente estandarizar e integrar que todo funcione. Y esto, por más que parece fácil la integración, no lo es. ¿Sí? Tener un montón de cajas separadas que están haciendo eso, mirando cada uno a su mundo, su solución, pero no hay nada que esté integrando todas las soluciones. Y en cuanto a las capacidades, ya las conocemos. Implementamos políticas y estándares. Políticas es muy fácil de implementar. Ahora, estándares, pocas organizaciones he visto que tienen estándares. Y si tienen, tiene un estándar muy lindo escrito de cómo tiene que ser la configuración de un Unix AX en políticas, en Shadow, en Log y todo, pero cuando vamos a la realidad, lo que se implementó no tiene nada del estándar. A lo sumo, implementamos el Shadow. Entonces, el estándar tiene que ser algo que sea aplicable y que hay que velar porque se aplique en cada salida de producción de cada servidor, no de algunos. El gobierno tecnológico, el manejo de los proveedores tecnológicos. Este es el rol que estamos teniendo como tecnólogos y estos dos son los que estamos haciendo básicamente hoy en día. De alguna forma o de otra, más o menos, se están desarrollando. Ahora, ¿qué buscamos cuando hablamos de asesor? ¿Qué tiene que tener un CISO cuando hable de asesor? El CISO como asesor tiene que ser alguien de confianza del negocio. Si el negocio no tiene confianza en mí, no me va a llamar. Si el negocio me sigue hablando, gracias por las fotos, gracias, si el negocio sigue hablando con todo lo que tiene que ver con que venimos a parar la rueda, de que no sirve lo que estoy haciendo, no me parás, yo necesito salir en producción mañana, no nos ve como un asesor. El negocio tiene que tener la confianza en nosotros para decir y ver el valor de lo que hacemos. Entonces, para eso tenemos que estar contándoles cuáles son las amenazas emergentes para lo que ellos están haciendo, para sus datos. Con ellos tenemos que entender cuáles son sus activos críticos, cuál es su disponibilidad para su información, dónde está su información, no donde nosotros creemos desde el punto de vista de IT que está la información ahí. Porque después resulta que la información más importante no está en el servidor sino que está en su desktop y que ellos creen que estaba capeada, que está encriptada, que tenemos un montón de seguridad. ¿Cómo incrementar el involucramiento y apoyo del comité? Y ahí está el verdadero rol del asesor, del CISO como asesor. Llegar arriba, llegar a las altas esferas. Si yo estoy como jefe dentro del área de TI, no me están dando el poder dentro de la organización para sentarme en la mesa de los grandes, para ir y hablar con el comité. Y el comité, si la regulación lo dice, tenés que tener una charla con el CISO una vez a cada tres meses o tenés que tener una charla con el CISO, nos van a llamar y van a hacer el check. Bueno, una vez cada seis meses, sí, viene el CISO, se sienta acá y habla cosas que nadie le entiende. Nos presenta un reporte del comité de seguridad. ¿Sirve una vez cada tres meses? ¿Vamos a tener ataques una vez cada seis meses? Ahora, el comité está todo el tiempo operando y el ejecutivo está recibiendo un montón de cosas. Recibe informes de las auditorías internas, de las externas, reciben oportunidades, están hablando de expansiones. ¿Una expansión dentro de la compañía no es un problema de seguridad? ¿Una compra, una adquisición de otra compañía no tiene nada que ver con seguridad? Si nosotros no estamos en esas charlas, no podemos hacer un asesor, no podemos aconsejar. Y otro punto que siempre hablamos de riesgos, hay gerencias de riesgos, generalmente las compañías, pero cuando hablamos del apetito al riesgo y cuando hablamos del apetito al riesgo de seguridad, nadie puede contestar esa respuesta. ¿Cuál es el apetito de la organización de seguridad? Si ustedes están trabajando hoy en día en sus compañías, ¿cuál es el apetito de riesgo en su compañía? ¿Un hackeo que se roben mil datos, que se roben cien? ¿Tienen ni idea de hasta dónde van a poder pelear el puesto o a dónde van a ser echados inmediatamente? Estaría bueno, ¿no? Mínimamente saber en qué cancha estoy jugando, cuál es mi responsabilidad y hasta dónde quiere la organización y está dispuesta. Porque después cuando pegamos inversiones y no sabemos el apetito del riesgo de la compañía, no vamos a poder hacer el trade-off necesario. ¿Y cómo se prepara para responder la organización ante un incidente de seguridad? Hoy vimos temas de hacking, se hablaron temas de red teaming. Ahora, ¿cómo es la respuesta del blue team? ¿Cómo es la respuesta de no del blue team de toda la organización? Porque cuando pasa el hackeo, cuando pasa el incidente, cuando se detecta el virus, no es responsabilidad de TI nada más. El área de comunicaciones tiene que salir a informar, tiene que salir a notificar internamente a toda la organización de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y externamente a los clientes. Hay un montón de ejemplos de todo lo que no hay que hacer en comunicaciones. ¿Pero por qué? Porque nunca se hizo y se manejó el tema de una crisis y cuando se habla de seguridad o de tecnología se piensa en plan de recuperación de desastres. Ok, si se cae el datacenter creo que pagué suficiente para que se levante el otro. Pero yo puedo tener un problema de disponibilidad por un ransomware. ¿Qué simulación se hizo sobre eso? Entonces, en los objetivos tenemos que estar asociados con el negocio y es clave esa asociación con el negocio y esa conciencia de la organización. Y fíjense que las capacidades que se buscan acá no tienen nada que ver con TI. Tenemos que saber el negocio. Tenemos que estar entrenados y sobre todo estos dos pilares comunicación y colaboración. Hoy en día los reportes y los ISOs los cubren mejor un gerente de riesgo que un responsable de tecnología. ¿Por qué? Porque la organización lo ve mejor a ellos. Porque ellos pueden hablar de riesgo, pueden hablar de comunicación y entienden el negocio. Y la confianza la ponen mejor en un gerente de riesgo que puede no saber nada de tecnología pero es un asesor mejor para la compañía porque entiende de riesgo y puede hablar de riesgo operacional en general. Y como estratega es importante sobre todo maximizar el valor del negocio. Estar pensando años adelante, estar pensando qué está haciendo la estrategia de negocio y cómo va a ser mi estrategia de seguridad alineada al negocio. Si la organización va a ir al cloud ya estar sabiendo todo lo que hay que hacer de cloud de seguridad. Y no estamos hablando de seguridad de decir, bueno, vamos al cloud y ya está. Ok, el cloud es seguro. No, pero Google, Amazon, son empresas grandes, es seguro, ya está. Vamos al cloud y es mejor que tener los datos adentro. Los recursos hay que estar alineados con la estrategia de negocio y eso es clave porque si no nosotros vamos a estar corriendo para un lado y la organización va a estar corriendo para el otro. Y esta visión de hacia tres años para adelante qué vamos a hacer de seguridad es importante porque si no estamos parcheando todo el tiempo corriendo atrás de los incendios, apagando un incendio de un lado para el otro. ¿Qué se busca como estratega? La estrategia de ciberriesgos, el gobierno, administrar todos los proyectos, desarrollar la gente, desarrollar la gente futura, ir viendo qué skill no tenemos hoy, tenemos que tener por lo que viene. Entonces, esto es lo que tenemos de trabajar para buscar y dar vuelta los ratios. El objetivo en todo esto es ser más estratega, ser más asesor pero no olvidarnos de todo lo que tiene que ser tecnólogo. Tenemos que realocar el tiempo, tenemos que pensar y dedicarle más al negocio. 91% de los CISOs esperan tener comunicación con el negocio y llegar al directorio. Pero para eso hay que cambiar la conversación. No podemos seguir hablando en ceros y unos porque si seguimos hablando en ceros y unos no vamos a lograr nunca ese link. Y una de las cosas importantes es generar reportes. Porque el reporte es una manera de mostrarnos y la periodicidad de mostrarnos con el directorio o con los C-Levels nos va a permitir lograr esa confianza y que nos llamen. Ahora, si queremos, esa es una manera fácil de ver la responsabilidad del CISO. Hay otros que muestran otra responsabilidad del CISO. Y solo esto tenemos responsabilidad de como CISO. Este es un map que muestra todo lo que hay que ver desde el punto de vista de estar seguro, de temas de prevención y operación de la seguridad con lo que es threat detection, incident management, tema de risk management, arquitectura. Todo esto tenemos como responsabilidad. Nada más ni nada menos. Y si no nos gusta esto y de vuelta queremos ir a SANS, vamos a SANS. que SANS dice también que esta es la responsabilidad que tenemos como CISO. Y estas responsabilidades tienen que ver con temas de gobierno pero tienen que ver con temas de riesgo. ¿Sí? Y está la seguridad física acá. La seguridad física era bueno el curso de guardia para hacerlo. Y una cosa que no le prestamos atención, gestión de identidades. La gestión de identidades es clave, los usuarios, porque después no sabemos quién nos atacó, de dónde y quién está accediendo a quién. Mínimamente como responsable de seguridad tendríamos que saber quién está accediendo a qué y en qué momento. Y para hacer todo esto necesitamos un equipo. Y para ser un equipo la verdad que hoy en día no es algo fácil. Tenemos que hacer un par de cosas. Y necesitamos entender a la gente, necesitamos entender a los Millennium, a los Centelium, a los Generación X, a todos. y tenemos que soportarlos para llegar a un objetivo de colaboración y que estén motivados. Porque por venir solo la pega no vamos a lograr nada. Y ese es el desafío. Y el desafío son 3.5 millones de vacantes de seguridad para el 2021. No sé si va a ser mejor un pago que un Banti, pero yo creo que es mejor al menos tener la entrada segura. Todos estamos buscando gente en todas las necesidades. Y para buscar la gente tenemos que tener estos skills de estrategia y comunicación importantes. Yo tenía el artículo de Isaac justamente el año pasado no tenía el nuevo pero de que se está tardando mucho en contratar a la gente que cuando la gente se la contrata no cubre todo lo que quiere pero bueno es lo mejor que encontré para el puesto que tengo y con lo que quiero pagar también. Porque a veces decimos no encuentro a nadie porque no quiero pagar a nadie. Que sea lindo, bonito y barato. Y fíjense en los skills que están faltando muchos son de comunicación y de entendimiento del negocio. Dos de tres. El NIST ya que nos gusta ver referencias de afuera propuso esta iniciativa para la educación de ciberseguridad y abrió distintos roles de seguridad. Y fíjense que hay roles nuevos que tienen que ver con cientista o de ciencia y de investigación porque es lo que viene. Es tratar del analytics y de todo lo que tiene que ver con la inteligencia y estar trabajando en eso y en los análisis forenses. El hacker no solo como Red Team sino como Thread. Thread Hunter. El hacker que también permite cazar y no solo para atacar. Esto es lo que hacemos siempre sobre todo por el nombre. Ahora para hacer todo esto que es importante mucho en una encuesta global el 30% dice que depende de TI. Ya fíjense que afuera hay otras dependencias y está mejor. En Latinoamérica en general yo creo que es un 70% acá adentro. entonces como TI no puede seguridad no puede estar de TI lo primero que hicimos ¿qué fue? Dentro del área de riesgo ponemos otro SISO. Entonces después ¿quién maneja? ¿El SISO de TI o el SISO de riesgo? No, él define y el de TI maneja, implementa. Ah, ok. Entonces cuando este define y este no quiere implementar porque el de TI dice que no ¿quién gana? Entonces la recomendación en esto es una estructura así es ir hacia el SISO que sea la C que esté al nivel del CIO que esté al nivel de un CFO que tenga su lugar en la mesa de los grandes y que la gente que estaba dentro de acá operando la seguridad esté debajo del SISO y así no tenemos más el problema de doble mando y si seguridad quiere hablar con TI va a tener gente que sepa hablar de seguridad y vamos a tener gente que opere la seguridad pero ¿por qué el que opera el firewall tiene que estar en TI y no puede estar dentro de seguridad? No, porque años hace dijo no puedo ser juez y parte ya no sirve eso si no soy juez y parte si no puedo dar de baja una regla de un firewall en forma rápida o bloquear un proxy me van a robar toda la base de datos y el punto de tener alguien TI hace muchos años implementó el líder funcional TI que es la persona que antes de hacer un desarrollo va a hablar con el negocio hace toda la definición y entiende al negocio bueno hay que replicar eso para seguridad en seguridad tenemos que tener alguien que hable con el negocio y que el negocio lo entiende y que el negocio lo hable a bajo nivel y tenga esta línea punteada dentro de la estructura de la organización obviamente siendo CISO y teniendo la C yo voy a estar hablando con todo este nivel porque estoy al mismo nivel conclusiones el rol de CISO tiene que cubrir estas cosas y dentro del rol de CISO lo importante a veces es tener el equipo tener internos y externos a veces no se puede cubrir todo internamente hay que tener gente externa ¿para qué voy a estar luchando yo con toda la rotación de la gente? voy a contratar grandes consultoras como Deloitte que pueden llegar a servir y una de las cosas importantes es seguir las tres C ¿qué son las tres C? confidencialidad seguridad integridad no el cliente la compañía y la competencia ¿qué está haciendo la competencia en temas de seguridad? hay que enfocarnos en el negocio CISO de Walmart habla de que no tenemos que ser miopes en seguridad y que tenemos que entender el negocio y después sobre esa capa meter seguridad tenemos que ser un líder integrador tenemos que hablar hoy en día ya sabemos que va a venir una regulación ya sabemos que va a ser la ley de privacidad ya sabemos que está GDPR ya sabemos que van a salir cosas que van a hacer que el negocio venga a hablar con nosotros vayamos a hablar nosotros antes acá define que un super estar CISO va antes lo invitan no viene invitado por obligación hay que estar atento a la tecnología no hay que olvidarnos de eso sin eso no somos nada y nos tenemos que adaptar en forma anticipada y el adaptarse en forma interesada es participar de estos eventos participar de la comunidad y estar informado de lo que está pasando gracias